¿Cuáles son los aportes que como matemáticos podemos hacer para entender mejor la pandemia? ¿Qué es lo que pasa con la transmisión de la enfermedad en una sociedad? Cuando la gente tiene que ir a trabajar, no tiene la posibilidad o no puede darse el lujo de quedarse en casa. ¿Es mejor posponer la segunda dosis y vacunar a más gente con una primera dosis o no? ¿Y si no tenemos suficientes kits de test, cómo podemos distribuirlos de una mejor manera? Todo este tipo de cuestionamientos los hemos respondido para el estado de San Pablo, en Brasil, pero puede ser parecho para cualquier otro lugar, porque es con código abierto en el GitHub, usando modelos o enfoques de la optimización matemática. La optimización matemática permite planificar cuando tenemos escasez de recursos, como pasa en esta situación que estamos viviendo. Ahora, la otra pregunta que uno puede hacerse es, una vez que hemos desarrollado nuestros modelos, los hemos validado con los métodos científicos rigurosos a los que estamos acostumbrados, ¿cómo hacerlos llegar a los que toman decisiones? Y de manera que sean inteligibles, por ejemplo, con este mapa muestra cómo se va alterando la demanda de camas de terapia intensiva en el estado de San Pablo, en diferentes regiones de salud. Tiene 22 subáreas de salud que comparten lechos, camas de UTI. Como decía, ¿cómo hacer llegar a las fuentes de decisión? A las que toman decisiones, este tipo de información, para contribuir de esa manera. De ese punto de vista, por lo menos en el grupo en el que estoy trabajando, nosotros tal vez hemos fallado, no hemos conseguido llegar hasta esas instancias. Y me pregunto si no será parte de un problema más general, en el cual como investigadores nos gusta desenvolver nuestras actividades en nuestros pequeños círculos, la Torre de Marfil, que todos hemos oído hablar y que en tiempos de crisis como ahora nos dejaron un poco al margen de quienes toman las decisiones, porque para poder comenzar a conversar y hacerse entender hace falta un lenguaje común y para tener un lenguaje común y un vocabulario común, hace falta un cierto tiempo de construcción y de colaboración que tal vez que haber sido hecho antes. Entonces, mi reflexión después de todo este trabajo con el COVID es hagamos más difusión a nivel más simple del trabajo que nosotros somos capaces de hacer, que es importante y puede contribuir. Gracias.